Uno de los valles vitivinícolas más importantes de Chile, Colchagua, tuvo su fiesta de la vendimia la cual reunió a las viñas más importantes del país sudamericano. La Plaza de Armas de Santa Cruz recibió a cantantes y grupos musicales que actuaron en varios escenarios en el marco de esta fiesta, que se realiza cada año a fines del verano austral en todos los valles vitivinícolas, al inicio del proceso de recolección de la uva. La atención de todos se concentró en los puestos de las viñas de Colchagua, las que por un precio único ofrecieron degustaciones de sus mejores vinos para atraer a compradores con precios especiales por la vendimia. El Valle de Colchagua, uno de los destinos turísticos de primera clase de Chile, ofrece también un recorrido turístico por los viñedos. La Ruta del Vino del Valle de Colchagua, la primera del país, nació en 1996. Las empresas que participan en la ruta abarcan más de 25.500 hectáreas de viñedos, principalmente de variedades tintas finas como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malte, Sirac y Carmener. Con información e imágenes de Julio Wright. Enviado, Notimex.